La gente a mi me critican Yo también me arrochelo porque soy siempre sentado En un rancho campesino con palmeras cobiado Donde hay un cojote de bra con los labios colorados Que se me pasan adelante caminando tongoneado Yo no es que sea mujeriego pero así quien no cuñao Me meto porque me meto y me acabo este bocado Voy a continuar el tema que le tengo comenzado Y es que aquí en el pueblo mío donde yo nací fui criado Esos cantantes bachosos que caminan esponjado Ahorita andan como locos casi que traumatizado Pero es porque están mirando lo que no habían ni pensado Que ahorita mi canto criollo le carga al burro maniajo Y en Venezuela y Colombia por veredas y poblados Está este disco sonando mejor dicho está pegado En radio y televisión este tema está montado Sonando por todo el mundo como aguacero venteado Y eso es lo que les molesta y en realidad están picados Y a mi me toca es gritarles jodan los que van baleado Y que casi maldiciones rodarán por todos lados Y eso a mi no me preocupa y me tiene sin cuidado Si con el poder divino está mi cuerpo blindado Batallen pa' que se suelten porque los tengo amarrado Vengasen con lo que quieran que yo estoy atrincherado Con un marrialón de versos y un cartucho reforzado Y esto apenas es la muestra de lo que tengo guardado Y ahora es que mi gallo es bueno, he estado, era reservado